La Iglesia de la Iglesia Gracias, señorías Ahí está, sana y salva Sí, enhorabuena, padre Ajá, vamos Vaya, por fin ha llegado Una semana de retraso, pero ahí está Durante tres meses ha visitado los puertos africanos, pero ya está aquí Gracias ¿Lo ves, Mercedes? Messie Morel Dime La bandera está a media hasta Mondego, ¿qué habrá pasado? Edmundo, querido muchacho, cuánto me alegra volver a verte Pero, ¿qué significa esa bandera? ¿Dónde está el Capitán Leclerc? Ha ocurrido algo muy desagradable, monsieur El Capitán murió cerca de Chivita Vecchia, señor De un derrame cerebral Leclerc ¿Muerto? Lo enterramos en el mar ¿Y el cargamento? Está a salvo, señor Creo que lo encontrará todo a su entera satisfacción, monsieur Morel Gracias, Danglá Cuando ocurrió la desgracia, ¿quién tomó el mando? ¿Tú o Danglá? Debo comunicarle Que en cuanto nuestro Capitán exhaló su último suspiro Messie Dantes asumió el mando Sin consultar con nadie Como segundo de abordo, mi deber era tomar el mando, señor Hiciste bien, hijo mío Muy bien Ante una muerte en el mar, todo lo demás carece de importancia ¿Pero hubo algún otro incidente del que deba estar enterado? Sí, señor, lo hubo Traed al prisionero ¡Vamos! Caderús Hace cuatro días, durante la ceremonia, fue sorprendido robando provisiones del castillo de Proa ¿Es cierto, Caderús? ¿A tus muchas habilidades has añadido ahora la de la rapiña? Si vuestro valiente Messie Dantes lo asegura, seré un ladrón ¿Quieres que lo entreguemos a la policía? No deseo encarcelar a quien está acostumbrado a la libertad de los mares, señor Pero no quiero tenerle en mi barco ¿Has dicho tu barco? He hablado... En funciones de capitán, lo sé Y como tal, ¿qué ordenes? Eres libre, Caderús Pero no vuelvas a presentarte ante mí Si se porta tan generosamente con todo el mundo, Messie Dantes Le elevarán a los altares Padre Danglá me ha dicho que a la vuelta el barco entró en el puerto de Elba ¿Elba? ¿Por qué Elba? Mis barcos no tienen que atracar allí Órdenes del capitán, señor El único que desembarcó fue el capitán ¿Por qué? Es posible que tuviera algún asunto que tratar con Napoleón No dijo el motivo de su visita a la isla, señor Qué raro Sí, muy raro ¿Dejó algún documento que expresase su última voluntad? En su lecho de muerte, señor Me dio esto ¿No lleva dirección alguna? Me dijo dónde entregarla Tengo instrucciones concretas Espero que no haya ninguna complicación No debemos prolongar la conversación Vamos, muchacho Alguien mucho más importante que el viejo Morel te está esperando Ve ¡Mercedes! Vaya, otro miembro de este club ¿Qué club? La Sociedad para la Destrucción del Mundo Dantes Le gustaría eso, ¿verdad, teniente? ¿Verdad que le gustaría tener camino libre hacia su encantadora prima Mercedes? No hables de Mercedes como hablas de tus mujerzuelas Sentaos, por favor Sentaos Debéis apaciguar vuestros ánimos Escuchadme Creo que veo una forma de hacer desaparecer esta molestia de una vez para siempre Decid, ¿cómo se castiga a un bonapartista en estos tiempos tan agitados? ¿Acaso Dantes es bonapartista? Cuando volvíamos a casa, nuestro barco entró en el puerto de Elba ¿Elba? ¿Dónde desembarcó el capitán? Dos días antes de su muerte entregó un sobre a Messier Dantes ¿Y qué? Usad vuestra imaginación Estoy sugiriendo que el capitán Leclerc desembarcó para hablar con Napoleón Bonaparte Estoy sugiriendo además que aquel sobre contiene órdenes secretas Estoy proponiendo que nos aprovechemos de las posibilidades existentes en esta situación Camarero, pluma, papel y tinta Un momento señor, acudo enseguida Edmundo Sí padre Dirás que soy un viejo sin modales, pero tengo que hacerle una pregunta a Mercedes Usted dirá ¿Ese joven teniente, tu primo Fernando Mondego, es cierto que también te ama? Fernando Mondego amó y perdió Así es el mundo padre Fernando es un joven muy apasionado, es de ascendencia española No quisiera que una noche oscura te atacase con un largo cuchillo Mi espada nada teme contra un cuchillo Pero... Padre, no es momento para negros pensamientos, tenemos buenas noticias para ti Sí, díselo No, Mondego, debes escribirlo tú, mi estilo es demasiado bonito Esto requiere algo más rudo Diríjelo al... Señor fiscal del puerto de Marsella ¿Al fiscal del puerto? Sí, al fiscal Empieza como sigue Eh, Monsieur... ¿Tan? Sí, me han nombrado capitán Me pagan diez soberanos de oro por cada viaje y participación en los beneficios ¡Hijo mío, hijo mío! Dile lo otro, inmundo Padre, con el primer dinero que cobre, quiero comprarle su propia casa Con un jardín donde podrá plantar sus espuelas de caballero, sus rosas, sus árboles frutales ¿Qué estás mirando? Nada Nada Y ahora os declaro marido y mujer Recordadme Cuando mañana pronuncie estas palabras, el novio ha de besar a la novia Oh no, he dicho mañana, la boda será mañana A continuación, el órgano empezará a sonar Tú la cogerás por el brazo y la conducirás por el pasillo hasta la puerta de la iglesia Vamos, hacerlo, hacerlo Los demás, la familia invitada, se levantarán y le seguirán por el pasillo ¡Alto, alto! Hoy no, os he dicho que hasta mañana nada Acordaos de que mañana tenéis que volver, no os olvidéis Mañana, mañana Esta juventud Yo tampoco esperaba ¿El capitán Dantes? Así me llamo, monsieur ¡Quedáis arrestado! ¿Qué significa esto? ¿De qué se me acusa? ¡El mundo! ¡El mundo! Fernando, ¿pero qué pasa? Aparta tus manos de ella ¡No la toques! ¿Sois el piloto del Argus? Sí, señor fiscal ¿Lo vestís adecuadamente para una conspiración? ¿Una conspiración? Fui arrestado durante el ensayo de mi boda Mañana contraigo matrimonio ¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte? ¿Bonaparte? Bonaparte, ¿qué estáis diciendo, monsieur? Según los informes que poseo, vuestras afinidades políticas son extremistas ¿Afinidades? Monsieur de Vilfort, lo único que me interesa es mi trabajo Amo el mar Amo a mi novia, amo a mi padre Mis afinidades son estas Si os parecen políticas Entonces, como decís, señor, son extremistas Creo en lo que decís ¿Reconocéis esta letra? No, señor ¿Estáis seguros? ¿No mentís? No, señor ¿Es cierto que vuestro capitán os entregó un sobre? Sí, señor ¿Dónde está? Lo llevo conmigo Dadmelo ¿Le di mi palabra, señor? Os comino en nombre del rey para que me lo entreguéis ¿Sí es en nombre del rey? Por supuesto ¿Puedo saber su contenido, monsieur? Si hubierais sabido el contenido de esta carta, no la habríais llevado con vos Hubierais negado su existencia cuando os la pedí Vuestra actitud al entregármela Destierra a cualquier sospecha de complicidad en este asunto Entonces, si soy inocente, monsieur Podéis volver junto a vuestra futura esposa Que Dios os bendiga, monsieur de Vilfort Un momento ¿Sí, monsieur? Esta misiva no lleva a ninguna dirección Me informaron cuándo y dónde tenía que entregarla ¿Cuándo? Esta noche, señor ¿Dónde? Avenue Montaigne, 15 ¿Alguna persona en particular? Sí, señora, a monsieur Noirtier Repetid el nombre, por favor François de Noirtier Eso es todo, monsieur ¿Puedo irme? No, no, no He de preguntaros algo más ¿Conocéis a esa persona, a ese Noirtier? No, señor ¿Ese nombre lo habéis mencionado a alguien? A nadie más que a vos, señor Bien Siento tener que comunicaros que no os puedo dejar marchar ahora ¿Por qué no, monsieur? Vuestro arresto es un arresto político Esta noche debéis permanecer detenido Desgraciadamente así lo ordena la ley Mañana seréis puesto en libertad Os lo garantizo Veréis El cargo principal contra vos Es esta carta Si la carta desaparece Cualquier evidencia de acusación Desaparece también Siu de Belfort Sois un hombre bueno Escuchad con atención Si alguien nos interrogara No debéis decir ni una sola palabra acerca de esa carta No, señor, no lo haré Y jamás habéis oído el nombre de Noirtier Jamás Así lo espero Seréis conducido al Palacio de Justicia Solo por esta noche Así que no os preocupéis Es pura formalidad Lleváoslo Guartier Guartier Es que ha de perseguirme Ese nombre hasta la sepultura Perdón, monsieur Este no es el camino Al Palacio de Monsieur En nombre de la misericordia ¿A dónde me lleváis? En nombre de la misericordia Te daré un consejo Cierra la boca Pero monsieur Belfort Me dijo que iba a llevar Un joven siempre debe seguir un buen consejo Buenas noches, monsieur Noirtier Por todos los diablos ¿Esperabais un mensajero, acaso? Pero no a ti, es imposible A mí, no No En pocas palabras, os describiré la situación Vuestro mensaje ha sido interceptado, padre ¿Y el mensaje? Destruido Sentaos, por favor, sentaos El papel fue destruido Pero el mensaje ahora está escrito aquí dentro Y está intacto Con fechas, nombres, lugares Todos los detalles de la huida propuesta A vuestro pequeño y precioso emperador Para escapar de Elba No tengo intención alguna de revelároslo Me alegro de verte, hijo mío Y yo de veros a vos, padre Sé que jamás traicionaríais a vuestros camaradas Pero lo haréis si no hacéis exactamente lo que yo os diga Si no os prestáis a ello Revelaré todos sus nombres a la policía Continúas siendo un astuto demonio El mismo egoísta de siempre Desde que emprendí mi carrera política Habéis sido para mí una vergüenza secreta Mi propio padre Un seguidor de Napoleón Hasta ahora He vivido con el temor de ser descubierto Pero vuestros días Dedicados a esa estúpida causa han terminado De ahora en adelante No os apartaréis ni un momento de mi vista Es decir Me acompañaréis a París esta noche ¿A París? Sí, según parece Tengo nuevas noticias para el gobierno de su majestad Pero no os preocupéis No pienso mencionar ningún nombre Que se haya implicado en la huida Solo los hechos Creo que será suficiente Para asombrar a la burocracia de París Y conseguir que El rey se fije en mí Muy pronto seréis el padre De un hombre importante ¿No os place? Deberíais estar orgullosos No me llevaréis ahí ¡No me llevaréis ahí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Alborotes! ¡Hállate! ¿Dónde estoy? Decidme dónde estoy Amigo mío Ahora recibes en el Chateau Ville Se ha cometido un error Ordenaron que me llevasen al Palacio de Justicia Fueron órdenes de Monsieur Villefort ¡Id a buscar a Monsieur Villefort! ¿No preferiréis que vaya a buscar al rey o a la reina? ¡Escuchadme! ¡Volved! Monsieur de Villefort es mi amigo Debe de estar muy furioso ¡Volved! Por lo menos llevad una carta a mi... ¿A mi esposa? ¿Qué habré hecho? ¿Cuál será mi crimen? Desayuno ¡Escuchadme un momento! ¡Sólo un momento! Decidme ¿Cómo puedo conseguir ver al alcaide? Algún día lo veréis ¿Algún día? Han de dejarme en libertad inmediatamente ¡Ahora! Son órdenes de Monsieur de Villefort ¿Quién es, Monsieur de Villefort? ¡Mercedes! ¡Ay, apetito, Monsieur! ¿O vais a ayunar un día más? Espera Espera ¡Ah! El antipático estómago vence una vez más al fuerte corazón ¡Vaya, vaya, vaya! Noое ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 este año. La sabiduría del mundo y la sabiduría del mundo de la política, los stagedantes. se encarcelaron por ser una partita y a mí por, por todo lo contrario. Hace cinco años tomé la determinación de escapar. Me costó un año hacer mis cálculos y otro encontrar las herramientas necesarias. he caguado durante tres años. ¿Tres años? Tenía un único instrumento de cálculo, este, y ahora he comprobado que era inexacto. Yo creía que este muro era el que daba al mar. Calculé 40 grados en vez de 50. ¿Cabasteis hasta el muro del mar? Venid conmigo. Mi mazo. Mi cincel. ¿Dónde los conseguisteis? Los hice yo mismo. ¿Dónde? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 en ese momento. ¿Y esto qué es? Simplificándolo, os diré que señala que son las doce y cuarto. ¿Un reloj? Un reloj, un calendario, un mapa astronómico. Venid, quiero enseñaros algo. Veréis. Aquí está. Mi aguja de coser, hecha con una espina de pescado. El cincel lo hice con una de las piezas de hierro de la cama. Lo mismo que mis pinzas. Y mi cuchillo. ¿Y mi quinqué? ¿Un quinqué necesita aceite? Lo fabrico con la grasa de la carne que nos dan los días festivos. ¿Y cómo entendéis el quinqué? Alego que tengo una enfermedad en la piel. Y a veces les pido azufre. Sufre, para calmar el dolor. Y así puedo fabricar mis cerillas. Y todo por la esperanza de salvarme a través de un túnel. Ahora mi esperanza ha muerto. Cinco años perdidos haciendo un túnel que en vez de llevarme a la libertad, me lleva a la celda de otro hombre. Amate Faría. Escuchad, vuestro túnel va en la misma dirección que la galería exterior. Sí. El muro que da al mar está aquí. Lo puedo ver desde mi ventana. Sí. La mitad del túnel va en la dirección exacta. Desde su centro giraremos, vos decís, 50 grados. Yo digo algo más, norte-noroeste. Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro. La mitad de mi túnel va en dirección exacta. ¿Cuánto tardaremos? Entre dos, unos cuatro años. Mientras trabajamos, podéis enseñarme todas las cosas que sabéis. Sí. Matemáticas, teología, filosofía, lenguas vivas y muertas, historia universal. Debo dar gracias al cielo. Una vez más podré ejercer de maestro. Edmundo, en la lección de hoy de lógica filosófica, aplicaremos nuestra inteligencia en indagar el caso de Edmundo Dantes. En primer lugar, vuestro encarcelamiento. Vuestra desaparición, ¿a quién hubiera beneficiado? Considerando, estabais a punto de ser nombrado capitán del Argus. ¿Quién hubiera ocupado vuestro lugar si vos repentinamente desaparecierais? Danglá. Segundo, ¿a quién hubiera acudido Mercedes si Edmundo Dantes repentinamente desapareciera? Mondego. Mondego. Tercero. Una noche visteis a Danglá y Mondego en un café. Escribían a... Caderos. Es posible que los tres estuvieran escribiendo la carta que os acosaba. Danglá. Mondego. Caderos. Fuisteis interrogado por el fiscal del puerto, que se compareció de vos y rompió la carta que iba dirigida a un tal Noartie. 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 Conocí a una persona con ese nombre en la corte de la reina de Truria, un discípulo ardiente de Bonaparte. Edmundo, ¿cómo dijisteis que se llamaba el fiscal? De Vilfort. De... ¿De qué reyes? Habéis descubierto todo el misterio. Mi amigo de la corte de Truria, el bonapartista más ardiente que jamás he conocido. Se llamaba Noartie de Vilfort. ¿Su hermano? No, era de mi edad. ¿Su padre? Es probable. ¿Su propio padre, un bonapartista? Por eso destruyó vuestra carta. Y a mí. Y a vos. Danglá. Montego. A veces me arrepiento de haberle ayudado a descubrir la verdad. En la expresión de su rostro veo reflejarse cosas que no están... Montego. La venganza es del señor. Edmundo, vuelve la espalda a esos impíos pensamientos antes de que te destruyan. Caderús. Trilfort. Danglá. Edmundo. Edmundo. Dios mío, ¿qué pasa? Edmundo, estoy enfermo. Me muero. Debéis vivir. Terminaré el túnel yo solo. Edmundo, debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro. El tesoro. Un mapa. De la isla de Montecristo. Es el mapa desaparecido de César Espada. Con su muerte en 1498 desapareció un fabuloso tesoro. Esta fortuna ha estado enterrada en la isla de Montecristo durante más de tres siglos y medio. Me habría gustado encontrarla juntos. Ahora deberéis ir a buscarla solo. Haced obras de caridad con el dinero. Esa fortuna que Dios os ha estado guardando para sembrar el bien. En el mundo debéis escapar, debéis encontrar el tesoro. Mi profesión me prohibió casarme. Así que vos sois mi hijo. El hijo de mi cautiverio. Cuando esparzáis el bien, dedicadlo a mi memoria. ¿Y qué significa ese tesoro para mí? Mi verdadero tesoro está aquí. Vos me habéis enriquecido más que... Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 Desayuno. ¡Gracias! Sí, este pobre lunático está muerto. Voy a buscar el saco. ¡Gracias! Tenemos que esperar a que cambie la marea. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Está medio muerto. No, está medio vivo. Despierta, viejo. ¿Cómo sabes que es viejo? No hay más que mirarle. ¿Dónde estoy? A bordo del magnífico barco ligorno de Córcega. Yo soy el capitán. Me llamo Bertuccio. Y este es mi piloto, Giacomo. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde os dirigís? A la isla de Rion. La corriente debería dejarnos allí dentro de dos horas. ¿Conoces estas aguas, eh? Bertuccio, Giacomo... ¿Qué están haciendo unos italianos por estas aguas? Creo que ya lo has adivinado. ¿Cómo va el contrabando, bien? Qué va. Necesitamos un navegante. Un navegante que conozca el camino por esta jungla de agua. ¿Por qué... ¿Por qué no te unes a nosotros, eh? Pero dime... ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? No hay rastro de ningún naufragio ni ha habido tormenta. El cañón de Chateau Dix. Sí. ¿Tú... Giacomo. En este barco los asuntos de uno son sus propios asuntos. Tus dientes son de hombre joven. ¿Cuántos años tienes? Si este es el año 1829... ¿Lo es? Por supuesto. Entonces tengo 33 años. Y... ¿Podré cumplir 34? Gracias a vosotros, mis queridos amigos. ¿El sacerdote? Estaba allí. ¿Y bien? Mercedes está casada. ¿Con Mondego? Con Fernando Mondego. Dímelo. No sé por qué debo ser yo el que te lo diga. Tu padre murió. Edmundo, esto me quema la garganta. Murió de hambre. Tu padre murió de hambre. Dungla... ...Mondego... ...Gaderús... ...Y Ford. Dios ha querido entregarme a dos contrabandistas que me han devuelto a la vida. Que me han amparado. Confiado en mí, sin hacerme preguntas. Hasta el día que esté lo suficientemente recuperado... ...para cumplir mi promesa al abate Faría. El tesoro de espada está enterrado en la isla de Montecristo. Ha permanecido allí durante tres siglos y medio. Mi deseo hubiera sido que fuéramos a buscarlo juntos. Ahora está en tus manos ir a buscarlo tú solo. Haz buenas obras de caridad con ese dinero. Ahora, gasta esa fortuna que Dios ha estado guardando para ti en cosas buenas y sagradas. Música Intento únicamente satisfacer los desvaríos de un loco amado al venir a la isla de Montecristo. ¿Trato tan solo de que el alma del abate descanse en paz? ¿O me queda la esperanza, en lo más profundo de mi corazón, de que su mapa consiga la culminación de mis sueños? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh, Abate Faría, amado y santo sacerdote! Te prometo por el Dios que durante tanto tiempo he abandonado Que construiremos hospitales y albergues para huérfanos Te prometo que se multiplicarán las buenas acciones En los infinitos rincones olvidados de la tierra y todas en tu nombre Y yo te prometo el mundo de antes Encarcelado en la flor de la vida, apartado del mundo durante catorce años Te prometo, Edmundo Dantes, que no se hará esperar tu venganza ¡Juanobo! ¡Mertucho! ¡El mundo es mío! ¡Juanobo! ¿Seguro que dijo un cuarto de hora? Así es, Barón d'Angla ¡Qué despachatez! Se instala en el más maravilloso castillo de la campiña francesa ¡Qué despilfarro gasta! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo gasta ese hombre! ¡Y qué misterio! Un sinfín de rumores sobre un harén en lo alto de su castillo Susurros de una flota de barcos pirata rondando por el Mediterráneo ¿Cómo se puso en contacto con el banco? Su caballerizo se presentó a mí, señor Un hombre rudo con una tremenda cicatriz ¡Oh, eso es típico! Un caballerizo con una cicatriz Presenta todos los atavíos de lo exótico El misterio y el escándalo le siguen por doquier En los últimos cinco años ha esparcido su leyenda por toda Europa Posee un servicio de información que rodea el mundo con sus tentáculos Un ejército completo de espías buscando sin cesar Buscando... ¿Pero buscando qué? ¿Eh? Nadie lo sabe Y ahora este pachá misterioso Este mecenas de no se sabe dónde Viene a verme a mí ¿A qué hora estoy citado con el fiscal? A las once, señor ¿Qué ocurre? El conde de Montecristo ¡Hazle pasar! Mi querido conde Soy el varón Danglá ¡Sentaos! Os lo ruego, señor conde Barón Danglá Llegué a París con la intención de quedarme un mes únicamente Pero he decidido permanecer dos o tres más ¿París estará orgulloso? Como no deseo llevar demasiado dinero conmigo He decidido abrir una cuenta en su establecimiento Con una suma inicial de, digamos, cinco millones ¡Qué maravilloso poder! El de estos pedacitos de papel, mi querido varón Tan maravilloso como cualquier creación humana Incluyendo poesía, música y pintura Que maneja dinero con habilidad, también es un artista Sí, sí Cinco Si yo personalmente me encargué Tenerme al corriente por mis empleados Os doy las gracias Señor conde Me impresiona vuestro ejemplar de himno-tepes precioso Himno-tepes, sí Aquí hay otro, señor Una falsificación muy buena Gracias Gracias, muchas gracias, señor Si hay algún otro servicio que también podamos prestaros Si necesitáis ayuda Ya que lo habéis mencionado, varón Cualquier cosa que el conde de Montecristo pueda desear He fijado mi residencia en el campo, monsieur Sí, lo sé Pero ahora he creído conveniente alquilar una mansión en Champs-Elysée Me han dicho que en la vecindad ha habido varios robos ¿A quién debo dirigirme para pedir protección policial? Todos los papeles correspondientes al caso deben ser consignados al fiscal del rey Al momento, monsieur de Vilfau El varón Danglá Danglá, llegáis tarde Mi querido de Vilfau, os tengo el honor de presentaros al conde de Montecristo El conde de Montecristo Mi querido conde, sed bienvenido a mi casa Monsieur, sentaos, os lo ruego Espero no interrumpir vuestras ocupaciones del día Interrumpir, no, son de poca importancia y ya están resueltas Supongo que habréis leído el caso del asesino Jacques Benoit El que mató al hermano del senador Gallimá Sí ¿Se ha dictado sentencia? Claro, la guillotina Si un hombre tortura y asesina a vuestro hermano, a vuestro hijo o a vuestro padre Si mata a uno de esos seres que dejan un vacío eterno y una herida profunda al arrancarles del corazón ¿Creéis que la sociedad os ha ofrecido suficiente reparación por el hecho de que la hoja de la guillotina haya pasado por el trapecio y el hueco occipital del asesino? Por el hecho de que el hombre que os ha causado un sufrimiento incalculable haya soportado unos segundos de dolor físico Mi querido conde, ¿acaso estáis sugiriéndome el castigo medieval de la tortura? Estoy sugiriendo el remedio sagrado, el de ojo por ojo Sí, sí, claro, claro, muy interesante Bien, cuando el conde mencionó que buscaba la protección de la policía para su residencia, yo me tomé la libertad Estoy a la entera disposición del conde de Montecristo Podemos situar vigilancia en las calles adyacentes a vuestra residencia, lo que queráis, señor conde Monsieur de Villefort, sois demasiado generosos París debe hacer cuanto esté a su alcance en obsequio de los visitantes distinguidos Padre, me prometisteis acompañarme a ver al abuelo esta mañana Ya es tarde y sabéis lo nervioso que se pone Buenos días, barón d'Anglá, buenos días, señor Decidme, ¿tardaréis mucho todavía? Vuelta eso No me gusta hacerle esperar Padre, ¿desde cuándo recibís visitas tan distinguidas? Este caballero no tiene aspecto ni de criminal ni de abogado Me temo que mi hija tenga el defecto de ser demasiado franca y un poco mal educada Os ruego que la disculpéis Padre Valentín, tengo el honor de presentarte al conde de Montecristo Montecristo, oh señor, seré la envidia de todas las chicas de París Tienen razón cuando dicen lo opuesto que sois ¿Tenéis tanto dinero como se murmura? Soy rico en experiencia, mademoiselle, rico en años Y estoy enriqueciendo por momentos al apreciar la belleza de París ¿Messie, estáis ocupado? Ocupado ¿Queréis hacerme un gran favor? ¿Queréis acompañarme a ver a mi abuelo? Valentín, deja de hacer tonterías Alegraréis su vida durante muchos días Mademoiselle me hace un honor El conde de Montecristo ¡Qué extraordinario! ¿Cómo conseguisteis hacerle venir? A decir verdad, no fue cosa fácil Abuelo, os traigo al conde de Montecristo Como veis, tengo mucha influencia Todo París está deseando conocer a este hombre Y yo le traigo a vuestra habitación Señor conde, mi abuelo, Noirtier de Vilfort Es un honor, monsieur Mi abuelo está paralítico por una vieja herida que recibió en Austerlitz Solo puede hablar con los ojos ¿Qué deseáis, abuelo? ¿Qué deseáis, abuelo? ¿Otra almohada? ¿Un poco de agua? A, B, C, D, E, F, G Barroa, quiere sus gafas Está encantado de conoceros ¿Verdad, abuelo? ¿Veis, señor conde, que bien nos entendemos? Barroa su almuerzo Mi abuelo está prisionero de su propio cuerpo Pero su voluntad es como su mente Invencible Posee algo de lo que pocos hombres pueden presumir La devoción de un corazón amante ¿Acaso vos no lo tenéis, monsieur? Monsieur Albert está aquí, mademoiselle Albert Disculpadme, señor, volveré enseguida Debéis disculparme, señor, si os miro con insistencia No suele ocurrir a menudo que un hombre pueda contemplar la gran némesis de su vida No me pidáis una explicación, monsieur Ahora me toca a mí dejaros en el misterio Hasta el día en que le pido cuentas a vuestro hijo Señor conde, me permito presentaros a Albert Mondego Monsieur, es un gran honor El honor es mío, monsieur Todo París quiere hablar con vos, señor Buenos días, monsieur Todo París ansía estrechar la mano del misterioso forastero Y aquí estoy Y si continúas así, acabarás arrancándosela del brazo La ciudad está en ascuas, monsieur Hablan, hablan y hablan sobre el conde de Montecristo Albert, contrólate Mi padre, monsieur Incluso mi padre está obsesionado por vos Dice que sois de Oriente Que os conoció en Turquía Porque mi padre fue embajador en el reino de Yanina Habréis oído hablar de mi padre El conde de Mondego ¿Y quién no ha oído hablar del gran general Fernando Mondego? Un hombre al que siempre desee conocer Mi querido conde, yo soy el padre de Albert General Mi hijo me asombra No tenía idea de que hubiera alcanzado tan alto lugar en la escala social Soy yo quien está alcanzando la cima, monsieur ¿Quién no ha oído hablar de las hazañas militares del general Mondego? Mi querido conde Señor conde Permitid que os presente a mi madre, la condesa de Mondego Oh, monsieur Mi hijo es un niño al que le gustan los juegos de niños Me dice que tenemos una visita y se niega a darme su nombre Dice que me llevaré una grata sorpresa Sin embargo, no nos conocíamos, ¿verdad, monsieur? ¿A quién tengo el honor de dirigirme? A vuestro servidor, madame El conde de Montecristo El conde de Montecristo ¿Estuvisteis con ella? ¿Os reconoció? Creo que me conoce Pero se niega a creer lo que sospecha ¿Y cuándo se haya convencido? Será demasiado tarde, princesa Atacaremos como la espada del señor, con terrible velocidad ¿Aún la amáis? No No os influenciará ¿No os podrá disuadir? Respóndeme, por favor Nadie en el cielo o en la tierra podrá disuadirme Ningún ángel ni demonio Podrá impedir mi venganza Bien, mi señor, bien Recordad que vuestra venganza es mi venganza ¿Ali, la documentación de Mondego? Bill Ford Solo nos queda por recibir noticias del doctor ¿Danglá? Tenemos todos los documentos, señor Bien La gente ve en Bill Ford al padre amantísimo Al hijo devoto y al fiel guardián de la ley A Danglá, como el mago de las finanzas Asesor de grandes fortunas León que vigila la riqueza del país Mondego Es el gran héroe de la guerra El favorito de los bulevares Llamado cariñosamente Pavo Real Por sus muchas condecoraciones Bien Sabemos que Bill Ford es un lobo Danglá un cerdo Y Mondego una hiena Pero ya estamos preparados para empezar la cacería Muy bien, muy bien La muñeca, la muñeca Bien, muy bien Ahora vos sois el maestro y yo el alumno Déjalo en su sitio Nos costó mucho trabajo encontrarte Sí, a todos les pasa lo mismo Hace seis años fuiste condenado a galeras La acusación fue contrabando Escapaste de galeras, te cogieron Te sentenciaron a cadena perpetua ¿Volviste a escapar? Continuad Me parece una historia fascinante Has sido ladrón Contrabandista, desfalcador Y posiblemente asesino Has aprendido a hablar correctamente italiano Perfecto, señores De ahora en adelante eres Andrea, conde de Cavalcanti ¿De veras? Eres hijo del mayor Bartolomeo de Cavalcanti Descendiente de los Cavalcanti Cuyos nombres están inscritos en el libro de oro de Florencia Eres muy rico Bien Supongo que tendré que gastar mucho dinero Por supuesto Alquilarás una mansión que ya he escogido para ti en la calle Fauburg Tendrás tres criados Comprarás un carruaje con caballos de DVD Ve a Balthiste por él Deberás cortejar a una bella jovencita Y quiero que lo hagas suntuosamente Durante las próximas semanas, si no estás con ella, me acompañarás a todas partes Ah, el conde acompaña al conde Exactamente Veamos, ¿cuál es tu nombre? El conde de Cavalcanti El conde de Montecristo Me alegra que hayáis podido venir Encantado de veros, señor conde Permitid que os presente a mi amigo el conde de Cavalcanti Al que fuisteis tan amable de incluir en vuestra invitación Monsieur Los amigos del conde de Montecristo son mis amigos Permitidme que os presente a mi hija, Valentín Mademoiselle Señor conde Cavalcanti está en París por negocios de familia ¿Y ha dejado a su esposa en Italia? No está casado ¿Hace mucho que le conocéis? Unos pocos días me lo presentaron a través de mis corredores de bolsa en Roma Conozco a la familia Los Cavalcanti ya eran ricos cuando los Medici aún eran campesinos No me atrevo a sugerirlo Pero os quedaría sumamente agradecido Esperemos que su novio no se ofenda Mi hija no tiene novio todavía No está comprometida con Albert Mondego No, solo son buenos amigos Mi querido conde Tengo que hablaros de un par de asuntos, varón Primero del periódico de Jornal du Gloc Según me han comunicado está en venta Y tengo ganas de poseer un periódico Por favor, encargaos de la compra Muy bien, lo apruebo Todo hombre de negocios debería poseer un periódico Segundo, deseo comprar bonos del gobierno español ¿Qué inversión deseáis efectuar, señor? Un millón ¿Bonos españoles? ¿Puede efectuar la compra inmediatamente? Inmediatamente, señor ¿Y confidencialmente? Con la mayor discreción No sería aconsejable que siguieran mis pasos en el mercado Soy un jugador, no un inversionista Buenos días, varón Mañana iré a Londres por asuntos de negocio Mis respetos a esa fascinante ciudad Aunque los ingleses nunca aprenderán a comer bien Siempre hay ciertos sitios Y como vos y yo sabemos, querido varón Con dinero se puede comprar todo Todo Girard 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 Extiende una orden por un millón de bonos españoles para el conde de Montecristo ¿Españoles? Y para mí el otro millón Para mi cuenta particular Varón, bonos españoles Cuando Montecristo compra, yo compro ¿Has olvidado el beneficio que nos produjo seguir sus últimos negocios? Sabe él que vos... Ponte en contacto con nuestros más importantes agentes de bolsa Informa a Delidia y a Volfa Que la casa de Anglás recomienda fuertes inversiones en bonos españoles Bien, hazlo Enseguida Por el conde de Montecristo ¡Gracias por ver el video! ¿Es esta vuestra estación de señales? Mía, yo trabajo aquí desde hace muchos años Pero nunca me había visitado nadie ¿Cómo funciona? Allí a lo lejos, en el horizonte Hay otra que es mi corresponsal de la mano derecha Y allí está la de la mano izquierda Cuando recibo un mensaje Desde la derecha lo transmito a la izquierda Así se transmiten mensajes Desde España a París en muy pocas horas Un milagro moderno Tres mil francos La paga de cinco años Y transmites este mensaje a París Pero, ¿no es... ¿No es oficial? Estáis insultándome, señor Es un insulto Imposible Es del servicio oficial de telégrafos, señor El rey don Carlos ha invadido España por la frontera catalana Ha comenzado una guerra civil Una guerra ¿Qué pasará ahora con los bonos españoles? Si me permitís una sugerencia Sí, sugiere, sugiere Una venta rápida Cuanto más pronto, mejor Eso es, sí Vende hasta el último bono Enseguida En cuanto se abra la bolsa, señor Mi reputación La reputación del banco Invierto el dinero de mis clientes En guerras civiles En cataclismos ¿Acaso me quedará alguno mañana? ¿Se te ocurre alguna otra sugerencia? Sí, debéis cubrir todas las pérdidas Sí ¿Con las reservas del banco? Con las nuestras Estás loco ¿Puedo pasar la orden de venta ahora mismo, señor? ¿Qué deseáis de mí? Un poco de vuestro tiempo El cual os será recompensado Soy vuestro servidor, señor Vuestro nombre es Caderús Ese es mi verdadero nombre ¿Cómo lo supisteis? Habéis pasado siete años en las galeras de su majestad ¿Intentasteis escapar una vez? Sí ¿Y si no hubiera sido por...? Por vuestro compañero en la huida Os traicionó Faustino Mi vida entera está dedicada a un propósito Encontrarle y matarle Vivir para la venganza o morir por ella es un dulce destino Señor, otros asuntos requieren mi atención, pero no por mucho tiempo ¿Tenéis inconveniente en esperarme ahí fuera? Soy vuestro servidor ¿Messie? Messie ¡Faustino! Faustino A veces Dios es bondadoso ¿Se puede saber de qué negro hoyo del infierno has vuelto a la vida? Del callejón sin salida en el cual me dejaste por muerto ¡Earraba en el cual me dejaste por muerto! ¡Ala! ¡Maurada en el cual me dejaste! ¡Se ha aprecio! ¡Earraba en el cual me dejaste por muerto! ¡No! ¡Maurada en el cual me dejaste por muerto! ¡Ah! 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 Vos sois testigo. Atacó primero. ¿Qué podía hacer? Entregarle a la policía. ¿Conocéis a este hombre? ¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois? Lleváoslo. Uno. ¿Decís que no pertenece a la familia de los Cavalcanti? Su nombre es Benedetto, es decir, el más reciente. Es un criminal que logró escapar. Y que pretende casarse con mi hija sin amarla, naturalmente. Había escapado de galeras, entre otros delitos. Nos engañó, nos engañó a todos, Sargento, incluyendo al infalible Montecristo. Un Cavalcanti, ese, ese presuntuoso, ese bribón. Ha insultado a mi persona, lo cual me obliga a intervenir personalmente en este caso. En realidad, sólo cumplo con un deber moral. Últimos sacramentos, ¿eh? Aún no he sido procesado. Váyase, padre. ¿Andrea de Cavalcanti? Que os falláis. Faustino. Vos, mi amado protector, me protegeréis igualmente de la guillotina. Si haces lo que te diga, no serás condenado. Aprende completamente de memoria la primera página. Familiarízate con los demás documentos. Estaré en la sala del tribunal. No apartes la vista de mí. Este hombre, Andrea, Benedetto, Faustino, que toma una nueva personalidad por cada delito que piensa cometer, no es un simple bribón ni un insignificante pícaro, sino una serpiente de sutileza, un gigante de la astucia. Pero ahora, este malhechor ha sido sorprendido en el momento del crimen con el arma aún en la mano, gozando en la contemplación de su víctima. Ante ello, es evidente que sólo podéis dictar un veredicto para esta miserable criatura. La muerte. ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Orden! ¡Acusado! Póngase en pie. Acusado su nombre y apellido. Señor presidente, os diré mi nombre cuando este juicio esté concluyendo. Ya que el acusado se niega, debemos proseguir. ¿Su edad? Tengo 21 años de edad. Nací en la noche del 27 de septiembre de 1817. ¿Dónde nació usted? En hotel. Cerca de París. Profesión. Tengo varias. Falsificador. Ladrón. Y si es necesario, asesino. Y si es necesario, asesino. ¿Deseáis intervenir, Monsieur de Vilfort? El tribunal no tiene nada más que preguntar, excepto una cosa. Responda el acusado. ¿Consciente ahora en decirnos su nombre, su verdadero nombre? No lo sé. Pero sé el de mi padre. En ese caso diga el nombre de su padre. Mi padre es el fiscal de su majestad. ¿El fiscal de su majestad? Se llama de Vilfort. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Silencio! En el año 1817, Monsieur de Vilfort alquiló una casa. El 28 de la Ruey de la Fontaine en la aldea de Oteil. Su propósito, mantener oculta de la alta sociedad a una joven. Al cabo de un año de residencia secreta en Oteil, esa joven, a pesar de la oposición de Vilfort, dio a luz un niño. Unas horas después del parto, la madre murió. Aquella misma noche, Vilfort cogió al niño, lo envolvió en una manta y, vivo, lo enterró en el jardín de la casa. Pero eso, señor presidente, fue presenciado desde una de las ventanas superiores de la casa por un criado, el cual desenterró el cuerpo y, al darse cuenta de que el niño aún vivía, me llevó a un orfelinato. A la edad de 13 años me escapé del mismo y emprendí una tan distinguida carrera que finalmente me ha conducido, señor presidente, ante este tribunal. El contrato de alquiler de la casa de Oteil, firmado por Monsieur de Vilfort. El certificado de defunción de Mademoiselle Emile Goncourt, firmado por Hippolyte Fleury de Oteil. Otro certificado del mismo médico, testificando que Monsieur de Vilfort era el padre de ese niño. Disposiciones, testamentos, declaraciones juradas, etcétera, etcétera, etcétera. Dos. El periódico de esta mañana, tal vez sería aconsejable, señor. No. ¿Qué pasa, señor? No, 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 no. Escucha esto, Girard. La noticia que apareció ayer en el Jornal de Globe anunciando la revuelta en España no tiene fundamento. Unas señales telegráficas mal interpretadas debido a la niebla fue la causa de este error. No ha habido invasión. No hay guerra. La paz reina en España. Danglá, ¿ya habéis visto el periódico? ¿Sabéis lo que ocurre? Por ese motivo cubrió con tanta magnanimidad nuestras pérdidas, para poder comprar nuestros bonos. Pero, caballeros, yo también he vendido los míos, os lo juro. Mentís. No os creo, Danglá. Danglá, ¿os dais cuenta de lo que me habéis costado? Supongo que habéis leído el periódico. Pero, caballeros, no habéis perdido nada. Yo considero que pierdo cuando no gano. Quiero saber qué se oculta detrás de todo esto. Os devolveré hasta el último penique. Exijo saberlo. Llevaré el asunto ante la Cámara. Ante el Consejo de Gobernadores. Confesad, Danglá, confesad que sois un bribón. Os lo advierto, Danglá. Os llevaré ante el tribunal. Yo seré el primero en denunciarle. Después que lo haga yo, le acusaré de falsa representación, de malversación de fondos. De desfalco. Empiezo cerrando mi cuenta con este banco. Sí, yo también, antes de que cunda el pánico. ¿El pánico? Si no se puede confiar en el banquero más importante de París, ¿en quién vamos a confiar? Este hombre está acabado. Ha sido una maniobra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Tres. Albert. Albert, qué agradable sorpresa, Albert. No he venido a cambiar hipócritas expresiones de cortesía, sino a exigiros una explicación. ¿Una explicación sobre qué? París está hirviendo por la noticia publicada esta mañana, en la que se vierten terribles calumnias contra mi padre. Sobre su integridad, sus hazañas militares y sobre su honor. Sí. Aparece en el Jornal de Globe, el periódico de vuestra propiedad. Estás en mi casa, Albert. Aquí solo yo puedo levantar la voz. Vos sois el responsable. ¿Lo podéis negar? No. Considero que el guante ha sido arrojado ya, Albert. Mañana por la mañana, señor. En el campo de Marte, al amanecer. En el campo de Marte. ¿Por qué? No os propondréis matar a mi hijo. Me desafió, madame. ¿Acaso esperabais otra cosa de un hijo orgulloso? El general es su padre. Yo tuve padre una vez. Entonces comprenderéis al muchacho. Os daréis cuenta de lo celoso que está del buen nombre del general. ¿Qué general? Mi deuda se refiere a un teniente. ¿Qué deuda? Venganza, madame. ¿Por qué? Por casarse con la chica que amabais. Él no merece venganza. Fui yo. Fui débil. No pude soportar la angustiosa soledad. Me casé porque me dijeron que habíais muerto en el Chateau Diff después de vuestra detención. ¿Pero por qué me llevaron al Chateau Diff? ¿Por qué me detuvieron? No lo he sabido nunca. Supongo que reconoceréis la letra. ¿Cómo llegó a vuestro poder? A base de soborno, madame. No lo puedo creer. Durante 14 años y gracias a esa carta, he permanecido en una celda del Chateau Diff. Tan cerca de vos. Y sin saber que os habíais casado, o que mi padre había muerto de hambre. ¿De hambre? Os juro que no lo sabía. Cambiamos de residencia y... ¿Me pedís que perdone a un hombre que robó mi amor con el engaño de un amante? Muy bien. Ya que me lo pedís, le perdono. ¿Me pedís que le perdone por haberme robado 14 años de mi vida? Muy bien, perdonado. Pero perdonarle por haber destruido a mi padre... Eso nunca, madame. Nunca. En mis sueños os veía muerto. En el fondo de una sepultura común a todos los prisioneros muertos. Y siempre me despierto de ese sueño constante, temblando de frío y gritando. ¿No habéis soñado con vuestro padre muerto por el hambre? ¿O con la persona amada entregándose a un rival mientras vos perecéis en una fosa? Peor. He visto a la persona que amé una vez a punto de asesinar a mi hijo. En mundo os lo ruego. Lo más íntimo de mi corazón ha estado sangrando por vos durante 20 años. Cuando os creí muerto, debía haber muerto yo también. Pero desgraciadamente seguí viviendo y durante 20 años he estado comparando a todos los hombres con vos. Echaros de menos día tras día y año tras año ha sido un tormento para mí. Y en todo este tiempo solo he hallado refugio en mi hijo. En mi inocente hijo que debió ser el nuestro. Nuestro hijo en mundo. ¿Preparados? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos! Te lo ha dicho. Todo. Os pido disculpas, señor. Tenéis derecho a desenmascarar a mi padre. La providencia de nuevo. Soy el emisario de Dios. Vivo para cumplir su voluntad. General Montego, este comité especial de la Cámara de Diputados tiene pleno conocimiento de vuestro ilustre pasado. Saludamos con profundo respeto las condecoraciones que lleváis como prueba de vuestra extraordinaria carrera militar. Por todo ello, ha causado un gran disgusto a este comité leer las informaciones que aparecen en el periódico Le Journal du Globe. Ayer publicó la amenaza de hacer revelaciones y hoy Le Journal du Globe continúa con una larga relación de acusaciones concretas. Según dice aquí, durante la guerra griega en la que fuisteis emisario en la corte de Alí Pasha, le vendisteis a los turcos. Continúa diciendo... Señor presidente, ¿me permitís que proceda a mi propia defensa? Proceded, señor. Gracias. Aquí tenéis un documento, una carta firmada por el mismo Alí Pasha expresándome sin duda su mayor confianza. Tanto confiaba en mí que en su lecho de muerte entregó a mi custodia a su esposa y a su hija. A su esposa y a su hija. Decidnos, ¿qué les pasó a esas dos personas? Las busqué por todas partes, señor presidente. Mi vida estuvo en constante peligro en medio de la batalla, pero seguí buscándolas hasta que las encontré. Habían sido asesinadas por el enemigo. ¿Podéis presentar algo que certifique la verdad de lo que habéis afirmado? Señor presidente, si las pruebas firmadas por Alí Pasha no son suficientes, os ofrezco mi palabra de honor como oficial francés. El último, pero no el más bajo. Y esto, ¿me pedís que justifique mi palabra? Y yo solicito la presencia de testigos contra mí. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Un artículo en un periódico escandaloso? ¿Quién facilitó estas groseras calumnias al periódico? ¿Dónde está? Que se presente ahora y tenga la valentía de arrojarme el guante. Señor conde, vuestra defensa tiene tonos de veracidad y vuestros argumentos están bien expuestos. Por ello, os complacerá enteraros del contenido de esta nota que acabo de recibir y que reza sí. Estuve presente en la muerte de Alí Pasha. Sé todo lo que les ocurrió a su esposa y a su hija. Solicito el honor de ser escuchado. ¿Quién firma esa nota? Viene sin firma, señor. Pero se puede llamar a testigo con vuestra aprobación. Solo con vuestra aprobación. Que se presente. Que se presente. Una mujer. No sé quién es. Esperemos que aclare algo. Esperemoslo. Puede que sea la hija de Alí Pasha. Os ruego que hagáis el favor de identificaros. Soy la hija de Alí Pasha. Tenéis ante vos, señor, el registro de mi nacimiento y mi fe de bautismo. También encontraréis ahí los documentos de la venta de mi madre y mía. ¿La venta, decís? Un oficial francés nos vendió como esclavas por la suma de 40.000 francos. ¿Cómo se llama ese oficial? Fernando Mondego. Mi noble padre confiaba en él. Os amaba como si fueseis su hijo. Os amaba tanto que os confió la seguridad de su esposa e hija. Pero vos sois un mentiroso. Un traidor. Un asesino. ¡Un asesino! ¡Vuestra espada fue la que mató a mi padre! General Mondego, ¿deseáis responder? Mentira. Mentira es mentira. Vais a aceptar la palabra sin fundamento. De una infiel extranjera contra la de un general de su majestad. Esa mujer es una impostora. ¿Quién es una impostora? Es la auténtica hija de Ali Pashar. Esos documentos lo confirman. Son pruebas fehacientes. Y cuando se haya comprobado, general Mondego, conde Mondego, héroe de Yanina... ¿Qué relación tenéis vos con esa mujer? Antes preguntar qué relación tengo con un hombre llamado Edmundo Dantes. ¿Edmundo? Sí, empiezo a ver la luz. Nuestro marinero ha regresado de la Isla de los Muertos. Desea vengarse y lo consigue. Estoy sorprendido, sí. Caderousse muerto. Danglán muerto. Milford encerrado en un manicomio. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Así es. Una actuación perfecta. Primero nos descubrís uno por uno... y luego atacáis. Destruís a un hombre con exquisita fineza. Pero... tened mucho cuidado antes de matar a este perro a coces. Que solo sabe ladrar. ¡Y morder! Al haberme destruido, me dais motivos de venganza. Reclamo el derecho... de devolver los muertos a los muertos. Sabéis defenderos el mundo. O solo dais puñaladas en la oscuridad. Basta, basta, por favor, señores. Suspendid la pelea. ¡Basta! Señores, por favor. ¡Basta! ¡Basta! ¡Gracias! No recéis todavía. No os escaparéis de la cárcel simplemente por morir. Cumpliréis vuestra condena en este mundo antes de ir al infierno. General Mondego, quedáis arrestado. Cuatro. ¡Gracias! ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¿Por qué está vacía la casa? ¿Dónde está la condesa de Mondego? Se fue a Marsella. ¿Cuándo? Ayer. ¡Mercedes! ¿A dónde te diriges? A África. A buscar a mi hijo y acompañarle. Se ha alistado en el ejército. ¿Alberto un soldado? Quiere purgar los pecados de su padre. Déjame que te acompañe. Podré seros de ayuda a los dos. Mi hijo no lo permitiría jamás. Dijiste una vez que debió haber sido nuestro hijo. Debió haberlo sido. Pero tiene padre y lleva el apellido de su padre. El apellido que tú has destruido. Fue una simple cuestión de justicia que no me proporcionó el menor placer. Pero una vez cumplida mi misión, no tengo nada que hacer en el mundo. No siento otro deseo en la vida que reparar el daño causado a los inocentes. Los ángeles vengadores no pueden pedir el perdón de sus víctimas. He dejado de ser el instrumento de Dios. Me encuentro sumergido en la nada. Ahora estoy buscando algo perdido a mi alma, a mí mismo. A el mundo de antes. No lo encontrarás jamás. Hace ya mucho que murió en el chateau Diff. Gran parte de mí se encuentra en esa tumba. Pero celebro el regreso del conde de Montecristo al mundo de los hombres. Y deseo desde lo más profundo de mi corazón que pueda encontrar la paz que busca. Nunca. Pero nunca. Nunca hallará ese amor perfecto que dos jóvenes perdieron irreparablemente hace años. Muchos años. Bon voyage. Condesa de Montego. Adiós, conde. Adiós, conde. Adiós. Adiós, conde. Adiós. Adiós, conde.